Pensar en dónde dejaremos nuestro cuerpo, de por sí ya es un escenario bastante inquietante, por eso hoy te quiero presentar 5 cementerios, más aterradores del mundo, pero sin más dilaciones, yo soy Tesla y esto es Game Over TV. Game Over TV Número 5 El cementerio de San Luis construido en 1789 en Nueva Orleans es un escenario de obras funerarias que se alzan unas sobre otras, revelando así el desorden y el abandono de este lugar. Visitar un campo santo es ya de por sí abrir un portal de emociones, sentimientos lugubres y melancólicos. Deteriorados ladrillos y lápidas partidas con nombres ilegibles, nos hablan a gritos de personas que se desvanecieron en el recuerdo y en el tiempo. Sin embargo, en el corazón de este cementerio palpita muy fuerte la tumba de Marie La Vieux, la reina del vudú, una de las mujeres más influyentes del siglo XVIII. Esta sacerdotisa practicaba sus rituales invocando a Dambala Guido, un espíritu que representa el principio masculino de la naturaleza a través de una serpiente. Cuenta la leyenda que, quien dé tres golpes a la tumba y escriba 3X en su lápida, recibirá poderes y favores de la reina del vudú. Su tumba revive los rituales, magia y hechicería de sus seguidores, un altar de atracción para muchos turistas. En la parte moderna de este cementerio encontraremos la morada final de Nicolas Cage, un mausoleo blanco de forma piramidal, una bella adquisición de este actor que desde ya pensó en su última residencia terrenal. Este cementerio contrasta con un espíritu festivo de jazz, carnaval y escandalosos desfiles de los vivos en una ciudad multicultural con influencia africana, latinoamericana, española y francesa. Número 4. Okunyon, el cementerio más grande de Japón, se encuentra en el Monte de Koya, más de 2 kilómetros donde reposan los restos de 200.000 monjes budistas. Cuenta la leyenda que el espíritu de Kobo Daishi, una de las figuras más importantes del budismo, está en este lugar, recorriendo los caminos en continua meditación y que, en este cementerio, los monjes son espíritus. Un cementerio sagrado, alucinante donde se respira paz y misterio porque quienes aquí yacen en vida, estuvieron en continua búsqueda del equilibrio espiritual y ahora trascienden las fronteras de la muerte. Para recorrer este campo santo debemos recorrer un camino serpenteante con miles de tumbas y gigantescos árboles de cedro, guardianes de los espíritus. Lápidas cubiertas de musgo nos hablan de una naturaleza que avanza con indiferencia. Miles de tumbas se ven eclipsadas por el sepulcro que alberga al maestro Kobo Daishi, un lugar inaccesible para los simples mortales. El lugar donde se iniciará la purificación de las almas. Ética, meditación y sabiduría son los tres entrenamientos que conducen al camino del conocimiento. Una aterradora confrontación que nos permite reflexionar sobre nuestra espiritualidad. Número 3. Las catacumbas de París, uno de los cementerios más famosos y más terroríficos del mundo. Localizados a 20 metros bajo nivel de la calle, una red de laberintos y cuartos subterráneos de más de 300 kilómetros. Los cementerios del centro de París no tenían capacidad para albergar tantos muertos, así que para evitar el foco de infecciones, miles de cadáveres de la revolución francesa, convertidos en montañas de huesos y calaveras, fueron trasladados a las catatumbas en 1849. Al principio eran arrojados en desorden, luego fueron acomodados geométricamente en columnas. detente, aquí empieza el imperio de la muerte. Es el cartel de bienvenida al recorrido que hacen muchos turistas a este lugar, que no es apto para claustrofóbicos. La humedad, la soledad, el espacio cerrado de los pasadizos estrechos, esquinas oscuras enrejadas y una vista dantesca de millones de huesos y calaveras artísticamente acomodados, es la mezcla de curiosidad y terror que experimentan sus visitantes. Existe una entrada ilegal por un sendero clausurado en 1955 que recorren los más osados, un camino mucho más largo y estrecho con peligro de derrumbamientos, tramos en los que el agua llega hasta las rodillas, e intenso calor y con una atmósfera irrespirable. Sin embargo, muchas personas desafiando la vigilancia y la autoridad se reúnen allí para realizar misas negras o disfrutar de fiestas y banquetes. Es posible que estas prácticas hayan inspirado a Airbnb para ofrecer una noche de Halloween a un valiente que quiera pernoctar en las catacumbas. Este macabro tour ofrece una cama, una opí para cena y un narrador de cuentos que se asegurará que tengas pesadillas de terror. Dormirás acompañado, seis millones de almas observándote y al amanecer serás el único ser viviente que despierta entre los muertos. ¿Te atreverías a pasar una noche aquí? Número 2 En el distrito High Haight, al norte de Londres, se ubica el cementerio de High Haight, un lugar cargado de esculturas clásicas, arquitectura gótica e imponentes mausoleos. Data de 1839, este camposanto albergó los restos de personajes de la alta sociedad, entre ellos Carlos Marx, Michael Faraday, entre muchos otros famosos personajes. Pero la historia macabra de este cementerio la protagoniza un noble de Velaquia, cuyo atadud fue llevado a este cementerio en el siglo XIX, en su interior descansaba el rey vampiro de Velaquia. En 1890, un anciano aseguró haber visto una entidad sobrenatural que había matado a una mujer y bebido su sangre. Una historia como sacada de una escena de película de Drácula. Sin embargo, en abril de 1922, una persona fue atacada en las proximidades del cementerio por algo que le quería succionar la sangre de su cuello. El hombre, que fue encontrado casi sin vida, fue llevado al hospital de Sharing Cross. Los médicos, después de evaluarlo, le aseguraron que fue apuñalado en su cuello, con un objeto muy afilado, corto, punzante. Este hecho hubiera pasado inadvertido, pero ocurrió algo inesperado. Dos horas después, llegó otra persona con una herida similar, víctima del mismo ataque. Media hora después, apareció una tercera víctima. Los moradores aseguran ver a un ser de dos metros volando alrededor de la iglesia de West Drayton, muy cerca del cementerio. Desde esta época hasta el año de 1975, se desató una cacería de vampiros, cazadores contratados por los atemorizados habitantes. Sin Manchester y David Ferrand fueron contratados e iniciaron una rivalidad sobre quién capturaría y asesinaría al vampiro. Manchester, en su libro El vampiro de Hyke Haidt, relata cómo se produjo esta cacería. Según cuenta, acompañado de una médium, identificó el mausoleo con varios atadudes vacíos sobre los cuales roció agua bendita y dientes de ajo. En un sarcófago, encontraron un cuerpo conservado que no tenía apariencia de vivo ni muerto, y su corazón fue atravesado con una estaca. Años más tarde, Manchester fue encarcelado. Acusado de profanar tumbas y dañar mausoleos, la noche que lo arrestaron, estaba en el cementerio con una estaca y una biblia en sus manos. Aseguraba que todavía se esconde algo terrorífico en este lugar de muerte. La duda persiste. Número 1 Weidi As-Salam, el Valle de la Paz, el cementerio más grande del mundo, con una extensión de más de 900 hectáreas y ocupado por 5 millones y medio de cadáveres. Uno de los más antiguos de la historia con una vista impresionante. Ubicado en la ciudad de Santa Chita, en Ajafirak, un camposanto que denuncia la continua violencia que ha sufrido Irak. La mayoría de quienes yacen allí son musulmanes chitas, que encontraron finalmente un refugio de paz. Los hijos del cementerio es así como llaman a los sepulteros. Una ocupación generacional, testigos de la crudeza de las guerras que han sufrido por más de 300 años, aseguran que, en épocas de guerra, entierran a sus muertos durante las 24 horas del día. Hombres, jóvenes y niños víctimas de guerras innecesarias. La Guerra de Irán, Irak, la Guerra del Golfo y la ocupación de Estados Unidos, una despiadada intromisión a la estabilidad de Irak. Las tumbas se pierden en el horizonte de esta mega necrópolis y se agolpan unas sobre otras, como disputándose el espacio. Buena parte de ellas están dañadas porque ni este camposanto se salva de las bombas y disparos. Quienes visitan a sus difuntos ya se acostumbraron a convivir con la muerte. Allí reposan los restos mortales de Ali Im Talib, primo e hijo adoptivo de Mahoma. Los dejo con la frase de Mark Twain, el miedo a la muerte se debe al miedo a la vida. Un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. Esto es todo por el video de hoy. Juego terminado. Regálame tu cósmico like y oprime fuerte el botón de suscripción. Que tengan una linda velada y que las dudas los acompañen. Guadalajara Rodríguez Comen Gracias.